¡Hola! ¿Cómo están, gente de YouTube? Acá estamos con un nuevo video Y esta vez estamos con el juego llamado Die Lie Si, un juego de terror Un género de terror O sea, en el sentido de sobrevivencia O sea, un survival horror En el que tenemos que estar escapando De mañacos De bichos extravagantes Bichos locos La única forma de defendernos es huir Como unos cobardes Pero bueno, no importa Y vamos a ver qué podemos hacer No es un juego típico que tenemos en un arma Tenemos, no sé, algo que nos ayuda No Digamos una bengala Que nos ilumina un poco para encontrar cosas Pero armas no tenemos Y vamos a darle nueva historia Y ver qué nos trae este juego Y qué pasará Die Lie Y... No sé qué dice abajo, pero bueno Algo de eso dice Estamos en el juego ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo que tenemos mucho para aprender? ¿Dónde estamos? Sí, la verdad que es donde estamos ¿Es tipo una prueba esto? Oh no Es tipo como una prueba Mmm... Que extraño Pero dijo como que tenemos que nosotros probar A ver ¿Qué dice? ¿El mapa se ayuda? El mapa con Leme Está bien, qué buen mapa Me va a ayudar de mucho ese mapa Bueno ¿Esto qué es? ¿Un maniquí? No No, soy un maniquí Me parece que soy un maniquí Bueno, vamos a seguir nuestro camino Vamos para acá Que me va haciendo recién el esquembo Que estamos nosotros probando Algo que ellos quieren Somos unos conejillos de laboratorio Y nos quieren meter A hacer pruebas Para saber algo de ellos No sé, es raro Bueno, aquí tenemos algo para leer Me parece A ver La penitenciaría De Miss Iceland Contrata un nuevo médico jefe En 5 de febrero de 1907 La penitenciaría De Miss Iceland Ha denunciado recientemente El nombre de su nuevo médico jefe El doctor Walter Mercer La nueva ciudad De New Cleveland Se congratula De contar con un reconocido líder En las investigaciones De la viruela Y la tuberculosis Que además de A ver si dice De contar con un gran Con un gran talento Para la medicina Siente pasión por su trabajo El doctor ha afirmado Estar listo Para combatir Los problemas de salud De los pacientes O de los ciudadanos O sea Si son pacientes en sí Así que te lo dije bien Así que bueno Hay cosas complicadas Para entender Y se ve que Esto es un manicomio O es un hospital No sé Sé lo que sea Que sea el lugar Es un lugar raro Bueno Ahora unos perros Acá tenemos Una bengala A ver si nos sirve para algo Para encontrar fragmentos A ver si puedo borrar más Vale Vale Ah tengo Ah tengo Ah tengo Ah la estaba agarrando A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué carga? Si no los contenedores Buscamos Así que con el Esto encuentro Ah me dice Donde hay cosas Ahí va Fecha 4 de marzo del año 1988 Documento paciente 13 La paciente Un bebé de 10 meses Guapo Ha vuelto a ser ingresada Por sus padres De acogida Debido a unos incidentes Extraños e inquietantes Así que Así que el bebé Estaba sufriendo mucho Que tuvieron lugar Poco después De que abandonaron El hospital Así que esto es un hospital Oh my god No Ah Es César No Es como que Es ella Ah Cuando hace eso Tengo que apretar el key Izquierdo Para que salga la puerta Recién ahora me di cuenta Que bien Y presionar la habitación Buscando objetos útiles Acá Ahora entendí Ahora entendí Ay no Hay muchas puertas No me gustan los juegos de muchas puertas Esto que dice A ver una nota Fecha 16 de febrero de 1936 Paciente número 15 El paciente De 7 años de edad Ha estado experimentando un miedo nocturno a los monstruos De su habitación Una enfermera del turno a la noche Ha considerado a la paciente deseándole que solo eran imaginaciones suyas Posteriormente la paciente ha dado muestras De una violencia Encontrolada hacia 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 sí misma y al personal La paciente ha tenido que ser inmovilizada Y ha sido puesta en álgimen de aislamiento Bueno Poder chica Cuando pasan esas cosas Que tenés miedo por todo De repente Nadie te cree Y pensó ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué dijo? Ah Yo me estaba dando miedo No Vamos a tener que ir No 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 Tiro el coso al piso Qué tipo de mierda No No Dengala Pará 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 Todas las puertas son abiertas Como es esto? Pará un poquito Che no 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 dije que no Dije que no 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 Oh Dios ¿Qué es eso? No no chau 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 No no ¿Qué está pasando acá? ¿Qué hay acá? Tengo miedo No, 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 no ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? No Tengo una bengala Tengo una bengala que tira rayos láser Y se acercan a mí Los mato de una No es mentira, no son puros Bueno, bueno, bueno Ah, tengo que entrar para acá, no, si es malo Ah, tengo miedo Ah, ah, quería que acá no entré ni nada Ah, pensé que iba a saltar un screamer o algo de eso Este juego tendrá screamer, yo no sé si tiene screamer No importa, también se abre Salen todas las puertas ¿Cómo yo los juegos que tienen todas las puertas abiertas? No, 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 no ¿Cómo yo los juegos que tienen todas las puertas abiertas? No me gustan ese tipo de juegos Ah, mamá Oye ese ruidito cuando abre la puerta Otro texto para leer No llego, vamos a la vuelta No llego tampoco Ahí Historia de Neu Pilkin Kipling New Kipling Ahí está, muy bien pronunciado La localidad de New Pilkin Tiene sus orígenes a mediados del siglo XVII Los primeros colonizadores que se asentaron allí y lo hicieron porque se trataba de un buen... Es clave Enclave No sé, no sé qué No entiendo Enclave pesquero Ah, si hay una zona buena pesquera O sí Y porque estaba bien comunicado con las rutas comerciales Muy bien Así que por ese motivo estuvieron acá Yo ni en pedo me tenía un lugar así tan... 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 tan raro ¿Viste cómo tenés miedo? Bueno, así estoy yo ¿Para dónde el joraco voy? Vamos aquí para este lado Ay, no, 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 no Ok, salen todas las puertas No me gusta, salen todas las puertas No me gusta, no juego eso Todas las puertas abiertas No me gusta para nada ¿Qué hay acá? ¿Qué hice? No, 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 che... ¿Qué es eso? La... ¿Qué? Vámonos, che, 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 che ¿Qué? Agarra eso, agarra eso No les agarra nada Vale la puerta ahí, vámonos Todas las puertas están abiertas No me gusta eso Hay más puertas todavía No me jodas Todas las puertas abiertas están Ah, no, salte un scream en cualquier momento Tengo miedo Ah... No entro Entro o no entro ¿Qué hago? No entro Eso es como un laberinto Me estoy dando cuenta Que eso es como un laberinto Así yo vine por acá No No, acá no estuve Che, 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 che ¿Qué es eso? No No, que miedo tengo, no, que hay acá, a ver, está cerrado por este lado, hace poco, y que viene acá, viene acá al santo cohete, ay no me jodo, che, ¿quién hay? yo vi nadie, por qué mentí, por qué no hay nadie, por qué mentí, no me digas que hay nadie, por qué me da miedo a mí, no, no, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, ay no hay nadie, ay no hay nadie, ay tengo miedo, mejor corro, opa, que eso, llueve algo allá, ahí está la luz, qué es eso, qué es eso, desapareció, un pedazo de cráneo, no, se debe, pero ve, qué loco, che, qué todo, esa luz ahí, qué es esta luz, ay, ¿a dónde voy? Vamos a entrar acá adentro, ay tengo miedo, ¿no? ¿Quién dijo eso? Opa, opa, no, no te muevas, no, 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 me voy, chao, cuando se mueven las cosas, se las que decir que algo malo está pasando, ya me voy por acá, este es el Warclay, ah, voy, lo vi todo para atrás, ¿embrarás? Ih, no, vamos aека, no, vás, vuelto para atrás, ¿qué estoy haciendo? No, 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 pero yo ya estuve acá, vamos por acá, ha sellado, a ver, a dónde podemos ir, Qué desastre, no sé ni por dónde ir Aquí hay dos caminos Vamos por acá Hola, ¿hay alguien? Hola, ¿hay alguien? Hola, dime que hay alguien Ay, se ve que hay una puerta para abrir, qué lindo Ay, qué lindo Ahora tengo la puerta cerrada Ay, esa música, ¿por qué no cambia esa música? ¡Opa! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No, 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 estoy dando miedo No, 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 no ¿Cómo que ola? ¿Cómo voy a decir ola si son fantásticos? No están así, ola todo bien Yo sigo a Fantasma y le digo, hola, yo me voy rajando Ay, aquí esta parte no me gusta Ay, hay otra puerta más para abrir Acá hay un Screamer, Screamer, ojo Screamer No dije nunca para este juego yo en otro jugado Así que no sé si sale un Screamer o no Ay, me tiene pinta que sí ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? No veo nada yo Es una puerta con tablas ¿Qué dice? Ah, ya hay algo, mirá No, es una puerta Estoy viendo a cualquiera yo, ¿qué pasó? Hay más puertas acá, esto es un Una puerta, es puerta, opa No, ¿quién fue? Yo no, yo no soy No, 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 che, che ¿Qué fue eso? ¿Está bien acá dentro, en serio? Ah, ¿eso qué? Ah, ¿eso qué? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es esto? Hay una llave Una llave ¿Dónde hay una llave? Opa ¿Qué pasó? No, no, ¿qué hay? ¿Quién es? No, 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 no ¿Por qué no estaba atrancado recién? Sí, está atrancado Fecha 24 de febrero de 1859 Documento paciente 12 Yonam La paciente sufre un problema de Acaparamiento Esconde fructamente todo lo que Cae en sus manos La paciente ha sido vista agarrando objetos Y murmurando para su Para su adentro Murmulando a ella misma Fase sin sentido Que el personal que califica a bebé Preocupante Seguí estar agarrando todo tipo Algo así estar agarrando ella Lo cual preocupó a los Enfermeros Muy bien ¿Qué hago aca? ¿Cómo encuentro lo que tengo que buscar? Si no sé ni que buscar ¿Para dónde voy? Al mapa Che ¿Qué es eso? ¿Qué hay? ¿Qué mapa? Podrido ¿Qué mapa? Podrido La capitana de Newgo Gippling Anunció que la población Se había asumido en una época oscura Lo que provocó que algunos de los aldeanos Huyeran para salvar sus vidas Con el fin de mantener la paz en el pueblo Iglesia local y los ancianos De la aldea impusieron la asistencia obligatoria De los servicios parroquiales Muy bien Es complicadas las cosas ¿Para dónde tengo que ir? Acá hay dos puertas abiertas Que me parece que Esa es música ¿Hasta dónde me he ido yo? Vamos por acá a la derecha Vamos por acá a la derecha Durante las rondas Y que cuando ha vuelto No entiendo por qué está así separado Tiene las manos y las rodillas sucias Es como si hubiese estado Excavando en el barro Al pedir explicaciones Esa cosa es el ador Se ha mostrado confuso Y ha preguntado dónde podía darse un baño Esta es la cuarta queja que recibió Sobre el bar Farish En las últimas dos semanas Y he pensado que deberían hacerlo Hacértelo saber Para que tomes la decisión Y consideres oportuno Percy Muy bien Así que tenemos esas notas Un poco nos explican Lo que está pasando En el lugar Y yo tengo un miedo Que no aguanto ¿Dónde está la llave? Tiro el cosa al piso Yo lo mato Yo lo mato ¿Qué tengo que hacer acá? No entiendo nada Ya tiró la vengala Que bacho de mierda Sé que hay alguien aquí Acá también hay alguien El 9 de septiembre de 1937 Documenta el paciente 27 y 11 El paciente ha fallecido de manera inexplicable durante la noche Y una enfermera encontró el cuerpo esta mañana cuando se disponía a prepararlo para la terapia de electroshock O sea que se me estaba medio apiladote O sea que se me estaba medio apiladote Se ha trasladado al cuerpo a la morgue y será incinerado esta tarde El paciente no tiene variantes de lo que identificar la defunción O sea que queda muerto O sea no hay que difundirse eso Pero vamos a pegar acá Lo que es que lo vamos a tener aquí O sea no se vería algo más porque no 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 hay cuenta ¿Qué es eso? Un oso, ¿qué es eso? Che, 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 che Ella no sería la persona ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? Podría ser que si sos vos la persona que... ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? No, 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 no! El puñetco dijoleyusillo Ah, ya me tengo miedo a ver como va esta allá abajo como me guío, todo va a quedar tremenda vuelta no me jodan porque me hacen esto a mi, porque me hacen esto a mi no quiero pasar mal, llevo acá vamos para acá, corre, 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 no me matan no, 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 no ahí está el ufo que está sucediendo, no entiendo bueno, bueno, bueno y bueno gente, hasta acá ha llegado el video del día de hoy la primera parte del juego llamado Daylight pasamos bastante más, con unos buenos sustos y bueno, vamos a ver qué pasa después y qué es lo que está pasando con ella este personaje que es femenino por el que está hablando no sé, se nota que por la voz es mujer y por las manos también y bueno, por qué motivo está ella acá y qué están experimentando con ella si era alguien que estaba loca alguien que tuvo problemas esquizofrénicos o no sé, eso sabremos a partir de los capítulos que vengan siguiendo y ahora vemos qué pasa espero el video les haya gustado dejen like si les gustó de vuelta reitero y si les parece bueno el video y si también les gustó, reitero de vuelta porque esas cosas son importantes literales compártanlo con sus amigos que eso me sirve mucho a mí para poder seguir subiendo videos y bueno, que a ustedes les guste y lo sigan viendo hasta la próxima gente soy Satoshi Gamer chau